hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez está jugando la semifinal de la tercera etapa del grand prix donde por un lado están jugando nakamura contra mameyaro la primera partida que hicieron estos dos hicieron tablas y por otro lado está jugando welly show contra tabata bay y os traigo la primera partida de welly show contra tabata bay donde prácticamente se ha jugado pues una variante donde se podría dar una trampa que es conocida como la trampa elefante creéis que es posible tenderle esta trampa a un jugador de la categoría de la talla de welly show o quizás si se la atienden diría me estás tomando el pelo pues bien antes de empezar con el vídeo me gustaría que me dejase en los comentarios si sería posible planteársela decírmelo ahí que pensáis los que no sepáis que es la trampa elefante quedaros porque vais a flipar vamos a poner esta pantalla donde en esta partida welly show conduce las piezas blancas y nos sale con peón de dama tabata bay al otro lado del tablero juega caballo f6 c4 e6 caballo c3 y d5 tenemos planteado un gambito de dama el cual aquí las blancas usan la variante del cambio con c por d5 tras e por d5 la blanca juega al fil g5 clavando el caballito y vemos como ese caballo si sale de su posición la dama de la negra estaría en captura bien aquí tabata bay puede tenderle la trampa conocida como la trampa elefante a welly show que lleva las las negras la conocéis o no la conocéis como podrían las negras tender una pedazo de trampa a las blancas bien tabata bay no se la tiende deciros que no le tiende esta trampa welly show porque igual sí que podría decirle oye me estás tomando el pelo que esa trampa me la conozco yo bastante bastante bien y yo creo que no se la tiende por eso mismo no pero que sepáis que es una trampa que se le puede tender perfectamente a las blancas con aquí las negras en la partida juegan c6 dando digamos pues dándole defensa a ese peón central de 5 pero con caballo b de 7 se tiende la conocidísima trampa elefante y esto es un pedazo de jugada que vendría atrás si el blanco pica fijaos que es lo que pretende aquí el negro pues que el blanco piense oye el negro se está dejando un peón ese peón se puede capturar porque ahora la dama no lo defiende y el caballo hemos dicho que está clavado la dama está detrás y la blanca estaría intentadísima a zamparse ese peón de hecho en muchas partidas se lo han zampado y qué pasa que esto es una mala jugada aquí las trampas las blancas han caído en la trampa elefante y las negras pueden comerse ese caballo tranquilamente diciendo oye quiere zamparte la dama ya me he comido una pieza pero es que aquí las las blancas pierden en todas las variantes fijaos si se zampan esa dama se la zampa y qué pasa ahora que han caído en la trampa y las negras tienen la jugada alfil b4 jaque el rey no se puede mover no tiene ninguna casilla hay que defenderse con la dama la única jugada que tienen la blanca es defenderse con la dama y tienen que devolver la dama pero no sólo eso sino que van a perder pieza porque porque ahora las negras ganan todas las variantes si por ejemplo pueden ganar capturando rey por d8 y ahora aquí sencillamente si dama por b4 sencillamente caballo por b4 con pieza de ventaja fijaos que tienen tres piezas de ventaja tres piezas contra dos piezas de las blancas por lo tanto una para la negra además están amenazando un pedazo doble a rey y torre por lo tanto ventaja de la negra igualmente si también la negra en vez de capturar ese alfil podrían capturar la dama tranquilamente alfil por d2 jaque recuperan su su dama y tras rey por d2 luego ganan la pieza con rey por d8 es igual ganan de las dos maneras por lo tanto esta es la conocidísima trampa elefante tenerla en cuenta por si os la plantean o la podéis plantear vosotros bien tabatabay no plantea a hueliz o no le plantea esa trampa seguramente conocedor de que no va a caer y tranquilamente si plantean esta trampa podrían jugar con e3 tranquilamente para proseguir con su desarrollo defendiendo el centro y no le plantea la trampa entonces juega con c6 y aquí hueliz o saca su dama a c2 y h6 preguntándole a ese alfil oye me estás molestando me estás molestando con esa clavadita que cuidado así que hueliz o no quiere deshacerse de la pareja de alfiles lo retira h4 alfile 6 desarrolla empieza y ahora e3 para dar también salida al alfil de casillas blancas caballo bd7 y f3 con la idea de en algún momento en alguna variante no sólo están controlando el punto de e5 sino que pretenden llevar un peón a e4 he dicho e5 no el punto de 4 para pretender llevar el peón a e4 o sea jugar e4 en cualquier momento aquí la partida continuó con alfil d6 de esta manera las negras preparan el enroque y alfil d3 desarrollando también pieza para más tarde desarrollar caballito y prepara también la blanca su enroque y de esta manera también ese alfil junto con la dama está apuntando el hipotético en roque de las negras y está apoyando el avance también de e4 en algún momento ataca tabatabay con c5 intentando buscar contrajuego caballo e2 c4 tocando al alfil y el alfil se va a f5 enfrentando los alfiles se enrocan los dos ponen seguro a su rey y ahora dama e8 para que para salir de la clavada de ese pedazo de alfil puesto que el caballo defiende al caballo de f6 y no pueden doblarle un peón a las negras aquí han jugado alfil por ese por ese y f por ese y la columna queda abierta para para las negras y la blanca juegan con a4 impidiendo quizás la expansión de en algún momento de los de los peones en el flanco de dama ganando espacio o igual queriendo jugar a 5 en algún momento juegan a 6 y aquí b3 eso rompe con b3 ahora juegan torre c8 las negras fijaos que tabatabay está amenazando no sólo al caballo de c3 bueno el caballo de c3 está defendido pero si a la dama por rayo x a la dama de c2 se puede abrir la posición el caballito quedaría clavado y podrían venir algunos temas por esa columna torre ab1 llevan la torre a la columna b que también se puede abrir en cualquier momento y el peón de b7 quedaría atacado alfil b4 presionando sobre ese caballito en algún momento se puede abrir la columna y la dama ya sabemos que está ahí a rayo x de la torre de las negras así que traen refuerzo alfil e1 traen refuerzo a la posición y aquí caballo b6 que de alguna manera en alguna variante también puede estar pensando es oye cambio y este caballo lo coloco en la casilla c4 muy potente aquí juegan dama a2 apartan las blancas la dama de la mirada de esa peligrosa torre y ahora torre f7 quizá con la idea de doblar las torres en algún momento pero b por c4 juegan las blancas welly show se anticipa a cualquier movimiento de captura de las negras para que no puedan colocar un caballo en c4 ahora no pueden capturar con el caballo porque el alfil ha quedado tocado por lo tanto tienen que capturar con la torre para de esta manera defender al alfil a5 juega welly show toca el caballo y aquí cambian alfil por c3 caballo por c3 el caballo que está tocado tiene que moverse así que se mueve a 4 enfrentando a los equinos se cambian también los caballos caballos caballo por e4 y torre por a4 tocando a la dama la dama se pira vampira y tras dama d2 torre c7 las negras llevan la torre a la columna abierta se hacen con la columna abierta pero claro welly show tiene la buena jugada alfil g3 el alfil la remete contra esa torre y fijaos que aquí las negras entregan el peón no quieren digamos perder el control de la columna c porque si por ejemplo aquí en vez de jugar la jugada que hacen juegan torre d7 intentando defender a ese peón pues las blancas se quedan con la columna abierta más tarde esta torre se puede colocar en b6 con mucha presión sobre ese peón con con mucha presión sobre el peón de e6 y el dominio de la blanca es total entonces lo que hacen las negras aquí es jugar torre c6 pero claro de esta manera dejan de defender el peón de b7 y welly show se lo zampa torre por b7 ganan un peón las blancas además colocan una torre en séptima que también es muy peligroso aquí las negras juegan dama g6 intentando algunos temas muy peligrosos sobre la posición de la blanca fijaos que si aquí para que veáis lo amenazadora de la posición esa dama ha llegado para coordinar con la torre en la casilla c2 y si ahora hicieron un movimiento como al fil e5 diciendo oye he colocado ahí un alfil buenísimo en el centro pues esta es la perdición para la blanca ya que tienen torre b2 atacando a la dama y tienen que entregar a la dama prácticamente ya habéis visto todo lo que lo que pasa si no entregar la dama no así que para el vídeo pensar un momento qué es lo que pasa si no entregar la dama ya de paso dale cariño al canal suscribiéndote y activando la campanita que es muy importante muchísimas gracias bien si no entregar la dama y por ejemplo la mueven a d1 para no perderla vendría un jaque mate con tomate dama por g2 brutal así que cuidado que esa dama junto con la torre fijaos qué coordinación tienen sobre la casilla c2 el punto g2 pero claro welly son o pica y juega torre c7 de esta manera enfrenta las torres diciéndole oye te gana un peón me favorece la simplificación y también te estoy controlando la casilla c2 con la torre y junto con la dama para que no llegues hasta ahí aquí juegan torre por c7 cambian alfil por c7 y ahora torre c4 tocando al alfil pero de la misma manera ahora la blanca igual que defendieron en el punto c2 con la torre hace uno defienden al alfil y enfrentan también a las torres aquí juega dama e8 alfil g3 el alfil se vuelve retrocede a una posición segura y dama b5 parece que tienen control pero las blancas sencillamente juegan torre por c4 y d por c4 y este peón pasado parece muy peligroso es verdad que las blancas tienen un peón de más pero el peón de las negras oye que está tres casi de la coronación la dama junto con ese peón que puede acompañarlo y pueden sufrir juegan e4 las blancas dominan totalmente el centro dama b3 se amenaza c3 c2 y c1 ganando prácticamente porque c3 atacas a la dama luego c2 y dama b1 estás atacando al rey y coronando el peón por lo tanto aquí hay que hacer algo igual liso que lo sabe alfil e1 controlando el avance del peón caballo e8 seguramente con un plan claro llevar el caballo vía d6 luego lo llevo a b5 y a continuación estoy ya preparando el avance con el apoyo del caballo y de la dama el avance del peón pasado pero claro well liso ataca en el centro creando muchísimos problemas a las negras tras el cambio cambio e por d5 dama por d5 y esa dama que da un hack al rey se activa muchísimo y ahora tienen que mover rey well liso repite aquí un par de posiciones con dama f5 rey g8 dama d5 rey h7 y dama f5 repitiendo un par de jugadas pero no tres porque si no sería tablas como todas todos sabéis todo y todas claro tras rey g8 dama e6 atacan al rey atacan al caballo y cuidado en el rey no se puede ir a h7 pero si no el caballo es este acá está cayendo y el plan de las negras se va a norri juegan rey f8 defendiendo al caballo y ahora con la calma juegan h4 posicionan los peones un poquito mejor el peón de a6 está atacado pero no lo capturan las blancas dama d1 tocan al alfil lo defiende el rey con f2 los dos peones centrales siguen tocado y ahora no están defendidos por la dama pero claro está con el jaque dama d4 defiende a su peón y quizás lo esté preparando para apoyarlo rey g3 y ahora aquí juegan c3 diciendo oye ahora que sólo está el alfil aprovecho para pasar ese peón y de alguna manera intentar coronarlo c3 el peón se va hacia la coronación el peón cabezón quiere ser un cinturón negro de artes marciales lo deja well liso pues vamos a verlo porque tras alfil f2 atacando la dama en este momento tabatabay se rinde pues pierde en todas todas las variantes fijaos que si aquí por ejemplo intentan una jugada como dama d2 para a continuación pasar el peón y coronarlo vendría sencillamente alfil c5 jaque el rey ese no se puede mover y las negras tienen que entregar todas las piezas caballo d6 alfil por d6 sigue sin poder moverse entonces hay que entregar la dama dama por d6 o sea que no sirve dama d2 tampoco serviría del de la misma manera una jugada como dama b4 tocando ese peoncito porque tras la defensa del mismo de las blancas ya amenazan grandes cosas fijaos aquí lo mejor es dama d6 ya que si intentan otra vez el avance de este peón intentando coronarlo sencillamente alfil c5 jaque y la dama está cayendo dama por c5 y el peón cae también así que no hay nada que hacer y si dama d6 atacando al rey intentando cambiar las damas para llegar con el peón resulta que tampoco llega porque vendría dama por d6 caballo por d6 y alfil c5 tocando a este caballito y realmente aquí van a parar en todas las variantes a ese peón si por ejemplo acercan el rey aquí pues e5 este peón siempre se va a parar el caballo está en el aire está clavado o sea e5 gana de inmediato si intentan avanzar el peón de inmediato con c2 pues vendría alfil por d6 jaque y una vez muevan el rey el alfil le da tiempo a parar el peón pues un partidón de welly so donde no no cayó bueno no cayó no que no le plantearon la trampa elefante porque no no iba a caer pero quería que supieseis que esa trampa estaba ahí espero que os haya gustado un montón el vídeo si ha sido así no olvidéis apoyarlo con un me gusta también la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registréis podéis jugar al ajedrez también todas mis redes sociales y si nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos así que todos los niños nosotros el gran saludo para todos el libro de los cantos losragazógenos las novelas